Silencio por favor, hombre en la sala, que hable la acusada, que diga la verdad, solamente la verdad Disculpe señor fiscal, solo vengo a confesar mi gran delito Disculpe señor fiscal, solo vengo a confesar, una cruel traición, que mató mi corazón Culpable es mi corazón, porque se enamoró, culpable es mi corazón, porque a mi me traicionó Todavía tienes derecho, tienes derecho, a enamorarte para no llorar Todavía tienes derecho, tienes derecho, a ilusionarte para no sufrir Corazoncito, si te engañaron, si te traicionaron, que importa Todavía tienes derecho, a amar, a ser feliz Mientras hay vida, hay esperanza, Marisol Disculpe señor fiscal, solo vengo a confesar, una cruel traición, que mató mi corazón Culpable es mi corazón, culpable es mi corazón, porque a mi me traicionó Todavía tienes derecho, a enamorarte para no llorar Todavía tienes derecho, tienes derecho, a ilusionarte para no sufrir Consolidados, los especialistas, J.I.M. Producciones Y la industria musical, Unión Producciones Ya no sufras, ya no llores, Cati Huarcaio Vámonos, vámonos, vámonos a Guainverde Mazuco, Quintaville, Puerto Maldonado Fundo Cabrería Fundo Cabrerías, Edgar y Alejandro Chávez Carrizales En Arequipa A ver, a ver, mi batería fina A gozar, a bailar, que la vida es amorosa Y hacemos la clave echadera Sa, 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 salud Marisol Me, me, me Me, me Me, me, me Me Te 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 Me Gracias por ver el video.